Radio Centro presenta, en un minuto, con Alejandro Páez Varela. Quizás el presidente deba aprender a lidiar con las cifras que no le favorecen de una mejor manera que descalificándolas. Hoy, cuando le preguntaron por el dato del crecimiento que salió otra vez bajo, descalificó la cifra y se la atribuyó a los expertos. Pero los datos del PIB no son de los expertos, son del Inegi, que es un instrumento para estatal gubernamental. Muy al principio de su gobierno hablaba de la Bolsa Mexicana de Valores. Va mal, dejó de mencionarla. Últimamente no ha hablado del peso, y es que el dólar ha subido. Las cifras de periodistas asesinados o de feminicidios tampoco son de su preferencia. Le incomodan, no habla de ellas. No es que el presidente no trabaje en enfrentar los retos del país. De hecho, trabaja demasiado. Nunca se toma un fin de semana, por ejemplo, y empieza muy temprano. Pero rechazar las cifras genera una incertidumbre innecesaria. Parece como que le huye a los malos datos porque no trabaja en mejorarlos. Supongo que lo hace porque huye básicamente de la crítica. El presidente debe aprender a lidiar con las cifras que no le favorecen y enfrentarlas. Me atrevo a sugerirlo. Así, asumiéndolas y enfrentándolas, puede generar compromisos de cara a la nación. De otra manera, inyecta la impresión, quizás errónea, de que no tiene interés en mejorarlas. Radio Centro presentó, en un minuto, con Alejandro Páez Varela.